Me presento a estas 172 familias que esperan su vivienda. Realmente hoy 22 de diciembre del 2016 tendría que ser una fiesta, tendría que estar la firma de este convenio para comenzar esta reobra que tanto se necesita para construir estas 172 viviendas. Esta lluvia que tenemos afuera me gustaría que refrescara la mente de cada uno de los funcionarios. Y al Ejecutivo sobre todo, por la falta de respeto hacia estas 172 familias donde desde fines de octubre se tendría que haber comenzado esta reobra. Realmente es una gran impotencia la que sentimos, es un gran dolor el haber padecido tantas inundaciones, el haber logrado este plan de vivienda gracias a los vecinos, gracias a las organizaciones del Padre Grato, gracias a todos los que nos ayudaron. Y hoy estamos aquí pidiéndole a los concejales para que autoricen la firma de este convenio. Hoy recién para que autoricen y hoy se tendría que estar firmando. Realmente le pido a Dios que haga que la mente del Ejecutivo tenga un poco de piedad por estas 172 familias que hasta llegaron a perder la fe en estas futuras viviendas. Nada más. Y que todavía no tenemos fecha de la firma de este convenio. Queríamos terminar este 2016 con toda la felicidad del mundo de poder llevarle a cada familia este sueño. De que algún día tuviesen una mejor calidad de vida para sus hijos. Y hoy nos vamos muy tristes porque no creo que terminemos este 2016 con esta firma. Muchas gracias. Perdón, mi nombre es Guadalupe Ledesma. Ya nos hemos visto muchas veces en este cuerpo deliberante. Reforzando la idea que decía Estela, hoy nos vamos con un sabor amargo. Pese a que ustedes han aprobado y han autorizado que el intendente pueda firmar, pero nosotros desde noviembre de 2014, que fue la última inundación en la cual se pudo gestionar para que se hicieran estas viviendas para relocalizar a las familias inundadas, de este carro solo tiró la gente. Y eso es un llamado a la reflexión de este sistema democrático que tenemos. Que el Ejecutivo tiene que poner no solo las barbas en remojos, sino ponerse a trabajar. Que el Ejecutivo tiene que interceder para que determinadas cosas se lleven adelante. Porque es verdad que todo esto se aceleró en estos últimos días, pero hace dos años que las familias no dejan de luchar. Y pese a todas las lluvias, a todas las inundaciones que hicieron perder un montón de cosas a la gente, hay una cosa que la gente nunca perdió y es la dignidad, y otra cosa que la gente nunca perdió y es la voluntad de luchar y de convertir toda esa bronca en la resolución de que esto se cumpla. Y cuando se cumpla y estén las 172 viviendas que restan por hacer levantadas, es solamente por el fruto de la lucha, de la organización. No es fruto de ninguna gestión como se vio. En cada vez que tuvimos que ir y muchos funcionarios no nos han acompañado. En cada vez que hemos cargado la SUBE y hemos ido a unir a un colectivo a ver a cada funcionario de todos los estamentos nacionales y provinciales que hemos tenido que ver. Y eso se debe a que hemos aprendido algo dentro de estos 33 años de democracia ininterruptida que es que a los derechos no se renuncian. Gracias. 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 Gracias.